Hola, yo no me loco cantar, eso es lo que usted no sabe, ay Dios, yo no me loco cantar, eso es lo que usted no sabe, yo canto para que se iluminate, a la luz que viene. Ay Dios, yo canto como a Luis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!